La leyenda de Zelda Encuentra las 8 partes Link y salva a la princesa Y yo le pongo Dacotón, antes le ponía Ackdary Pero me empezó a gustar poner Dacotón Y por eso pongo de hora De en adelante Dacotón Como se dice, a la derecha pueden ver que tengo 10 vidas Al perder una Cada vez que pierdo un corazón Va a haber un reto Pero dirán, ok, pero que clase de reto Supongo, si pierdo un corazón y ya nunca vuelvo a agarrar Piezas de corazón de las mazmorras ¿Entienden? A eso me quiero referir Pero va a ser diferente Si pierdo ahorita el primer corazón No pasa nada Si pierdo el segundo ya pasa algo Si pierdo el tercero no, si pierdo el cuarto si O quisiera hacer los 5 corridos O no estoy muy seguro Pero, pero, ya lo pensaría si ahorita pierdo la primera vida Bueno, mejor Uno no y uno si Yo creo que sería mejor, uno no, si, no, si Así Ya las últimas 3 vidas van a venirse 3 seguidas Es peligroso que vaya solo Toma esto Así que aproximadamente Si pierdo ahorita una vida No voy a No, mejor Si, no, si, no Para tener mucho miedo ahorita al inicio, ok Para tener miedo y estar al 100% Voy a intentar agarrar rupias Porque lo voy a ocupar para comprar la La vela El juego de Zelda 1 lo vencí hace 2 años Por ahí Hace mucho que no lo juego el 1 Así que puede ser que sea muy malo todavía Muy poca práctica Por suerte sé que hacer Y sé para donde ir Por aquí El primer templo es en un En un árbol café Bien chilo No, 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 no No es chilo aproximadamente Pero Quiero hacer este juego Puede serla extremadamente difícil ¿Puedo darle por qué bebidos? Ay, vértebra me quitaron vida Voy a intentar recuperar mi vida Muera Muere No, no, no conseguí el corazón A ver Abajito tal vez llegan enemigos Que me suelten un corazón Vértebra Vértebra Mira Ahí está Antes de ir al templo Quería ir con la vida llena Más recomendable Al enemigo del templo Dije, no estoy seguro Pero me quería referir al templo Oye, aquí me habrá soltado un corazón Maldita sea Pero bueno, no importa Ya llegamos a la primera Eso Ya me acordaba que salía una Y eso que lo jugué hace dos años Según yo por las dos derechas A la izquierda hay una llave Y a la derecha también Y en la derecha Si no mal recuerdo O sea Ojo de mi memoria Yo me acuerdo Vértebra Creo que a la derecha Una calaca la trae Si no mal recuerdo Creo, no Si no, perdónenme No tengo tampoco memoria Son fotográfica Soy muy malo Memorizando cosas Así que tal vez me equivoqué Y sea en otro lugar Creo que sí me equivoqué Ah, no Allá la tiene la última Hasta la derecha Hay una calaca Que trae La llave Con cuidado No quiero perder La primera vida tan rápido Perfecto Perfecto Muérete Perfecto Muérete Muérete Mira, no Se da un corazón Maldito desgraciado ¿Qué les cuesta Darme un corazón? Nada No les cuesta nada Ya quería traer Esta serie La verdad Me encanta mucho Llevaba mucho tiempo Queriendo subir La serie de Zelda Con vidas Todos los juegos Menos el 2 Porque el 2 De por sí Ya está difícil Hace mucho Quise vencer el 2 Dije Bueno Ahora sí, Brandon Vas a vencer Zelda 2 Dije Y adivinen qué Adivinen qué pasó No pude Fue demasiado complicado Tan complicado así No Lo atacó A la derecha que hay Creo No sé qué hay a la derecha No me acuerdo Ah, la brújula Sí, es la brújula ¿No? Vértebra Cálmense Basuras Ahorita hay un café Aquí en el escritorio Bueno Mi mamá me lo trajo El café Pero está bien agrio Vértebra Está bien malo Escuchen Lo estoy revolviendo Tal vez el sabor Le faltó azúcar Sabe a puro café A café A café puro Qué malo A ver O no importa Muerte Muerto Muerto Ay Alberto el muerto Muertico No Qué tarado soy Y no suelen corazones ¿Qué les cuesta El tono Maldito corazón? Saben que estoy Jugando con vidas Y no sueltan nada Pues No me acuerdo bien Que hay a la izquierda Pero creo que no hay nada Si no mal recuerdo No hay nada Que dice La península Al este Tiene un secreto Donde aquí No O sea El este es para la derecha Pero Como que tiene un secreto De la península ¿A qué se refiere? No se refiere A la arma O algo No 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 Entiendo la verdad Por qué hice la península Y eso Mira Hay un mapa ahí El mapa loco Creo que por arriba Está el arma Y no me acuerdo Cuál es el arma La verdad Debo despadar Se mueren estos Está facilón Cinco rupias Perfecto Y aquí arriba Verte Estos vatos me caen mal Muerto Vertebra Primera vida perdida No puedo creerlo Ok Perdí la primera vida Y el primer reto Con el que iba a empezar Ya los anoté Son cinco Cinco vidas sin reto Y cinco con sí El primer reto Es ya nunca volver a comprar escudo Porque los gusanos Los pueden quitar Se llaman Leaks Leakitun Algo así O si no estoy diciendo El Pokémon Si no mal me equivoco Te pueden quitar el escudo Y es muy necesario Para algunos templos El escudo Para protegerte De ciertos ataques Así que desde bien adelante Ya no puedo Ya no puedo comprar escudo El siguiente Es ya no poder comprar pociones Que se ya va a ser un problema Porque se ocupan mucho En este juego Es un poco complicado Bueno muy complicado Y ahora si suelta El corazón Maldito Pudranse Obvio la estúpido De este juego Muérete No pues saben que Me voy a ir así Sin Sin estar matando Vámonos 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 Rápido Tengo que llegar al enemigo Con toda la vida Porque Es muy necesario Llevar toda la vida Con ese enemigo Solo que tengo que ir bien Protegiéndome Bien Bien Vertebra Estaba muy cerca de mi Voy a tener que volverme a meter A ver donde se spawnean Vertebra ¿Dónde mismo? No puedo creerlo La verdad Perfecto 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 Que falso Perfecto Y acá están los Tipos del boomerang Los que ahorita Me mataron Vertebra 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 Se murió Son tres golpes Según yo Perfecto Vertebra Este ya me está dando miedo No sepa donde va a tirar El boomerang Eso Eso Uff Bien asesinados A ver a la izquierda Pinchos locos Bien Truqueados Ahora aquí Y entro Voy a agarrar una galleta Me dio hambre Uy El arco Pero no lo podemos usar Hasta que consiga las flechas Pero si hablo con la boca llena Pero es que Tenía que decirlo Pues que No podía usarlo Mira Según yo no se puede seleccionar No Pero también me dan Otra arma aquí Debo si me acuerdo Que aquí te dan dos De hecho Puedes conseguir hasta tres armas Esos que tienen Que tiran boomerang Pueden soltar bombas Y cuenta como otra arma Pues serían tres armas Mira Creo que aquí Consigo la otra Vertebra Uy Que suerte Vertebra Hijo de tu pedra Ira Muerte Aquí está la otra Vale mierda Ya había llegado No jodan Tan cerca que estuve La única esperanza Es que las manos Me suelten vida Estas manos Yo las siempre Las llamo Manos peludas Y en todos los juegos De celda Si esa mano Te agarra Te lleva Mira aquí Puedo estar Las pauneando Así hasta que me dé corazones Te lleva al inicio De la partida Del mapa Yo creí que me iban a soltar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Así ya está Hasta que me dé corazón Quiero los corazones llenos Qué pedo No quiero perder otra vida En vano O sea dos en el mismo templo No por favor Para nada De ir a buscar Corazones Aunque es un riesgo La verdad Porque también estoy poniendo Mi vida en peligro Pero Es que no sé La verdad Eso Perfecto A ver Voy a irme para acá Yo creo que las gomitas No dan nada Bien Son tan fáciles de matar Que no creo que suelten algo Por aquí hay muchos Murcielos Lo único que falta Es que pierda más corazones Vertebra Muérete No es que no van a spawnear Ya cosas Supondré No es que Ya no veo Un mañana Así se podría decir La verdad Porque Estoy seguro Que ya estoy muerto Estoy hecho Popo Voy a ir así Con el dragón A ver qué tal Yo estoy seguro Que me va a matar No pero bueno Si primo Es para Para bajín Vertebra Dos vidas perdidas La próxima vida Ya no voy a poder Comprar pociones La próxima vida Que pierda Ya llevo dos vidas Perdidas en el primer nivel La neta Me siento una basura Vertebra Casi me da Ahora si no me va a matar Si voy con todo Las corazones Ahorita le di muchos golpes Le iba a seguir dando Pero me dio miedo Que tirara otra bola Y se detuvo Como por medio Ahora el maldito dragón Como burlándose ahí A ver si no me pegan Los malditos Menche No me acuerdo Que vean tanto Aquí tantas gomitas locas Uy Qué miedo Dirán Que voy a perder Las diez vidas Tan rápido No lo sé La verdad Hoy Maldito Miran Cómo me tiró El boomerang Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy La mano Voy Me voy De una vez Vamos Puedo pelear Contra este dragón Chafa Ah era Puedo tirarle Rayos celestiales Vertebra Lo maté Sí Cuatro corazones Ya Uff Dos vidas perdidas Pero En lo positivo Es que Ah ya fui Por una parte De la trifuerza Tenden 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 Supondré Que voy a dejar El capítulo Sé que ha sido Demasiado corto Pero bueno Para mí me pareció Demasiado corto Pero cada capítulo Voy a ir por un templo Y así Constantemente Bueno gente Recuerden que si les gustó El video Pueden dejar su pulgar arriba Suscribirse al canal Para seguir viendo la serie Prometo que la voy a vencer Y no voy a perder Todas las vidas Lo prometo Prometo que Que nunca perderé todas Y pues hasta la próxima Hasta en otro video Chao chao